Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor. Para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Muy bien cracks, para el día de hoy les mostraré mi configuración que me ha ayudado a dominar la rapidez para usar la escopeta. Me gustaría aclararles que no me considero un pro player usando la escopeta, yo solo soy un jugador que trata de defenderse y muero tantas veces como algunos. Sé que todo lo que diré no es nuevo y muy posiblemente ya lo sepas, pero por más difícil que parezca, sé que hay muchos que no lo saben. Así que veamos. La primera configuración es Sprintar Siempre. Esta configuración sirve para que no te quedes moviéndote lento. El ajuste del joystick que mostré en el video anterior pues hace parte de esto, ya que en el video anterior no expliqué esta opción pensando que todos ya lo sabían, pero algunos no lo saben. La función de esto es, si lo subimos al 100, con el mínimo desliz del dedo que hacemos en el joystick, el personaje se echa a correr. Y si lo bajamos a 50, el desliz tiene que ser un poco más alto para que el personaje empiece a correr. Les recomiendo usarla al 100 o activar el Sprintar Siempre. Y haz el pequeño truco que mostré en el video anterior, el ajuste de este botón de avanzar. Ya con eso podrás moverte más rápido sin errores, ya que para usar la escopeta necesitamos toda la rapidez posible. Segunda configuración. La sensibilidad de la cámara para que los giros sean más rápidos. Yo lo tengo en 200. Tercera configuración. Esto sirve para los jugadores que les gusta hacer el quiz cop con la escopeta. Esa es la que yo uso. Para mejorar la puntería ya es práctica. También tengo un video en el canal donde muestro cómo mejorar la puntería. Te recomiendo que vayas a verlo para completar todo lo que necesitas para mejorar y poder defenderte con la escopeta. ¡Suscríbete al canal! Así que cracks, eso ha sido todo por hoy. Gracias por el apoyo. Te invito a suscribirte y a compartir el video. Hasta luego cracks. ¡Gracias! ¡Gracias!